Uno de los objetivos de este premio justamente es el de compartir esas experiencias. La innovación no compartida no es innovación, es un chiringuito que uno tiene en casa y no sirve para nada más. Justamente uno de los premios lo que sirve es para eso, es para compartir esa innovación y para que entre todos podamos aprender a cómo avanzar en este reto de la transformación digital que no es otra cosa que el presente que estamos viviendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.